bandita latina de zona MLC como están? Gusto en saludarlos el día de hoy. Estoy desde un punto bastante céntrico en la Sultana del Norte donde me acercaría a la gente a preguntarle qué opina sobre el clásico regiomontano número ciento veinticinco uno de los clásicos más pasionales dentro del fútbol mexicano. Acompáñenme ¿Quién va a ganar este fin de semana? ¿Será Tigres? ¿Será Rayados? ¿Qué dijo la gente? Señor ¿Usted es Tigre o Rayado? Tigre, 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 Tigre a morir. ¿Quién va a ganar el clásico? Tigres, Tigres. ¿Por qué va a ganar Tigres? Porque es mejor, es el mejor de la década. ¿El de arriba los Tigres? Arriba los Tigres. Acabo de llegar con otro por acá. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo. Ricardo, ¿Quién va a ganar el clásico? Rayados. ¿Por qué? Con un juego mejor. ¿Vienen de perder dos veces? Ah, pero ¿qué tienen? Los Tigres andan más bajos de los Rayados. ¿Cómo va a quedar el marcador? 2-1. Vale, ya está. Señor, ¿cuál es su nombre? José Luis. Don José Luis. ¿Quién va a ganar el clásico? Intervent. ¿Cuánto va a quedar el marcador? 2-1. ¿Goles de quién? De Funemori y de este... ¿Cómo se llama? ¿Cuál de todos? Vincent. André, Vincent. Funemori. Funemori y Vincent. César Montes. Ah, va a ser dos uno. Ah, bueno, muy bien. Oiga, pero Rayados viene de perder dos veces. Sí, eso es lo que tiene que ver. Depende de cómo vayan a jugar en el clásico. Amigo, ¿eres Tigre o eres Rayado? Eh, ninguna. ¿Cómo que ninguno? Ah, sí, Tigre. ¿Quién va a ganar el clásico? Tigres. ¿Cuánto va a quedar el marcador? Desperdido 2-0. Amiga, ¿le gusta el fútbol? Pues, casi no, pero... ¿A quién le va? ¿Tigres o Rayados? Rayados. ¿Cómo cree que va a quedar el marcador en el clásico? Vanar Tigres. 2-0. Vanar Tigres, la apuesta. 2-0. Apuéstale algo. Ah, pues ahorita le voy a comprar celular. Ah. 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 Rayados tiene una buena y una mala. La mala es que tiene dos partidos de manera consecutiva que ha perdido, el de Pachuca y el de Chivas. Y la buena es que el Vasco Aguirre ya pudo reincorporarse al 100% después de aquella suspensión por no haber seguido los protocolos preventivos de COVID-19. La gente dice que puede ganar Tigres o puede ganar Rayados. Eso lo veremos el sábado. Por lo pronto, todos los detalles, no se los pierda, aquí, en ZONE, en el ESE. ¡Adiós!